La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Tenis por! ¡Tenis por! ¡Tenis por! ¡Tenis por! ¡Este lado me ruido! ¡Ruda! 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 ¡Ruda ¡Fala! 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 ¡A ver, hay un buen amigo! ¡De nuevo Brendan! ¡De nuevo Brendan! ¡No puede ser este между Lucio! ¡Ea! ¡Sí! 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 ¡Loco! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! nos vamos a ir por la segunda caída estamos descansando tranquilos nos vamos a la señora tiene tiempo tiene que estar en el fútbol de mi papá ¡vamos! 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 ¿qué es que les canciones no están descansando? ¡vamos! 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 yo no empiezo de fiemelon ajed porque no lo van a... ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Fuera! 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 ¡Venga, póngalo de técnico! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Venga! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡No, no, no! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Diez! 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 ¡A ver calladitos ustedes! ¡Diez! 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 ¡A no le pego antes! ¡Pengo aquí! ¡Bah! ¡Diez! 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 ¡Parece! ¡ No le pegue! ¡Parece! ¡No le pegue! ¡Parece! ¡Parece! ¡Diez! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Véan a mí! ¡Tres, tres! El mismo se pega, se pega así. ¡Así se pega! ¡Vamos a ver! ¡A 13, un día! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¿Por qué es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Vanilla al maludo! ¡Wao! ¡Vanilla! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, estanda! ¡Escenda! ¡Sí! ¿Das? ¡No hay la emoción! ¡No hay mala para ningún Felde! ¡No! ¡No está por favor de la derecha! ¡Eso está por favor! ¡Están ganando los mila! ¡Nuida! 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 Ahí está el vencedor y no está bien mucho ¡Nuida! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias!